Sabemos lo importante que es para ti alcanzar tus sueños, aun cuando has tenido dificultades de aprender lo que más te apasiona, la costura. Por esa razón hemos creado un curso de vestidos forrados donde cada prenda que confecciones serán únicas y exclusivas. Vestidos largos, cortos, ajustados, frescos, elegantes, románticos. Las técnicas que usamos te darán la oportunidad de crear vestidos forrados a la medida y personalizados. Hacemos un homenaje a la buena costura, donde te enseñaré desde lo básico y sus transformaciones, favoreciendo a la feminidad. Disfrutarás el proceso creativo estudiando y evaluando cada cuerpo, utilizando cortes clásicos como volantes, pinzas, volúmenes y otras técnicas. Tu mejor oportunidad para alcanzar tus sueños vestidos forrados frame.